muy buenas camperuzos hoy me he levantado con esta información hoy 27 de marzo de 2024 a las 9 41 se ha publicado esto los creadores de battlefield 2042 pagaron a más de 60 streamers para que ayudaran en el desarrollo de este battlefield pero ignoraron sus consejos bien todo esto está basado en un vídeo de erode que hace una reacción a un vídeo de battlefield 2042 y habla de esto y nos cuenta esto porque lo mejor es oírlo como lo cuenta él let me just say something before we start this 2042 video they asked and paid for maybe 60 to 100 content creators for their help ok they did consulting with about you know a lot of us it started with like 60 of us or something and then it narrowed down to 40 and then 20 and then 10 or whatever it was did it a few times they didn't listen to a thing we said not an not not one thing not one thing we said not a single one not one why the fuck did they pay us i mean i got paid but i couldn't believe it like we know what we're talking about we play games for a living we don't stop we just play 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 we have you guys in chat who just echo all the shit that's bad we know everything we are the mastermind listen to us antes que nada y como estoy haciendo una reacción a esa noticia del diario digital y al vídeo de raud os pongo el link en la descripción del vídeo de el vídeo de raud por si queréis verlo en global si lo queréis ver absolutamente todo para que veáis que lo que os estoy poniendo es totalmente cierto pero vamos a ver lo que dice el diario digital fijaros eso sí es la opinión del tal es raud y muchos de los comentarios de reddit dudan de sus palabras o siquiera de sus consejos que fueran los mejores para battlefield ya que como dice ahí los streamers a lo mejor posiblemente preferirían call of duty el resultado es que ahora dice necesita desesperadamente otro reboot y ese tardará todavía años posiblemente finales de 2026 según insiders de la industria y el medio digital apostilla pero lo hará sin cabecillas como marcus leto que decidió marcharse de electronic arts sin nada bueno que decir de ellos o su director creativo craig morrison bien antes de continuar con el vídeo de raud voy a aclarar ciertas cosas que se comentan aquí por si veis este artículo de hobby consolas y deciros que todo lo que se dice aquí no es totalmente cierto no es que la noticia sea falsa sino que las fuentes o las informaciones en las que se basa no están diciendo la verdad lo primero cuando dice que la saga necesita ese nuevo lanzamiento y que será posiblemente a finales de 2026 según algunos insiders bueno tengo que decir y esto es oficial porque se dijo en la llamada financiera de electronic arts el siguiente battlefield va a salir en el año fiscal 2025 es decir puede salir desde abril del año que viene 2025 hasta marzo del 2026 principios del 2026 como mucho así que esa información que se está dando ahí de finales de 2026 no es cierta vamos a seguir con lo que dice el medio digital cuando dice sin cabecillas como marcus leto o su director creativo craig morrison y vamos a empezar por este último craig morrison que la información se dio hace muy poco creo que todo el mundo recordaréis que se dijo que había abandonado en febrero electronic arts bueno aquí esta información era incierta es decir sí que abandonó electronic arts dice pero lo hizo en otoño no en febrero y luego tengo que decir que aunque él sí que estaba como director creativo no ejercía la función de director creativo como tal os voy a dar varios datos y es que desde que se ha recuperado battlefield 2042 desde que se implementó el sistema de clases desde que todo ha ido a mucho mejor fijaros esa impresionante temporada 6 con ese nuevo mapa que nos ha gustado tanto bien pues todo esto lo han hecho varias personas un equipo de arte y un equipo donde hay un director creativo que es manuel saguayanes y también está thompen fijaros thompen estuvo en pinball dreams mirror edge battlefield 3 battlefield 4 battlefield 1 en servicio en vivo es decir una leyenda dentro de lo que es dice y dentro de la industria y dentro de electronic arts como decía el director creativo manuel saguayanes bad company 1 bad company 2 battlefield 3 battlefield 4 battlefield 1 star wars battlefront 1 y 2 servicio en vivo del 2042 servicio en vivo del 2042 manuel saguayanes sí que ha sido el director creativo y no craig morrison con lo cual esta noticia como os digo la fuente no era cierta y estas dos personas son dos de las responsables de cómo ha remontado battlefield junto con genoveva routier que es la directora de arte de este battlefield 2042 del servicio en vivo y fijaros que incluso genoveva routier estaba trabajando desde francia porque tenía problemas con el pasaporte y no podía llegar hasta dice y estaba trabajando en remoto y estuvieron trabajando así la temporada 6 y fijaros lo bien que salió así que como veis craig morrison no era uno de los cabecillas que sí que tenía el puesto directo creativo pero no ejercía como tal en cuanto a que marcus leto no tiene que decir cosas buenas de electrónicas bueno creo que hay muchas personas muchas personas y sobre todo muchos jugadores que no tienen que decir nada bueno de electrónica así que marcus leto ponte a la cola pero bueno quitando esta broma sí que tengo que decir que es cierto que marcus leto abandonó electrónica no dijo nada malo de electrónica y en el momento que electrónicas toma la decisión de despedir a toda la gente de reggelín games toda la gente que había estado trabajando con él y cerrar todo el estudio que yo creo que esto no se lo esperaba fue en el momento que dijo estas palabras no antes fijaros que hasta que no despidió a todo su equipo no fue cuando salió a la palestra para decir bueno esto pues como que no lo entiendo bueno ahora que ya hemos aclarado toda la información que daba el medio digital lo que es cierto y lo que está basado en información que no es cierta bueno pues vamos a ver esto que comenta road de que se pagó a más de 60 streamers para ayudar al desarrollo de battlefield 52 para dar feedback y él fue uno de ellos lo primero es me encanta cómo se lo toma porque él estuvo ahí él estuvo trabajando para para dar feedback a los desarrolladores y dice es que no se nos hizo caso en nada en nada ni en una sola cosa y la verdad es que me gusta mucho cómo se lo toma road porque se nota que le apasiona su trabajo pero quiero que oigáis esto fijaros como es raw dice que battlefield ha remontado desde que dijeron los desarrolladores que iban a solucionar el juego lo han solucionado está muchísimo mejor ahora que cuando salió el juego no tiene nada que ver incluso los jugadores que han vuelto a jugar lo dicen que sí que es cierto que temporadas se alargan mucho como la 6 es cierto pero cuando se vuelve a jugar battlefield este battlefield 2042 es divertido puede a lo mejor no tener la esencia de otros battlefield pero ya se asemeja a lo que es un battlefield de verdad pese a quien le pese otra cosa es que los jugadores están enfadados con battlefield y no quieren tocaron ni con un palo y eso lo puedo entender pero lo que dice road es cierto battlefield actualmente ha remontado y mucha gente como he dicho que ha trabajado en dice muy duro durante todo este tiempo para que esto suceda y lo que dice road será totalmente cierto aunque mucha gente lo pone en duda pero sea totalmente cierto se contrató a toda esa gente pero tienes que pensar que la gente y lo he dicho más de un vídeo y lo vuelvo a decir que la gente que está trabajando en battlefield 2042 actualmente no es la misma que había antes la gente que no les hizo absolutamente nada de caso la gente que está trabajando en el siguiente battlefield es gente como habéis visto y habéis visto los nombres que he dicho de directores creativos que tienen mucha experiencia los altos cargos todavía son veteranos de la saga y la gente que había entonces que no les hizo caso no es la que está actualmente trabajando en el juego en el 2042 y no es la gente que está trabajando en el siguiente battlefield no tiene absolutamente nada que ver lo que ocurrió entonces con lo que está sucediendo ahora y eso realmente me llena de esperanza chicos esta es la información que os traigo lo digo porque me imagino que lo veréis en algún medio digital me imagino que a lo mejor soy seguidores de road y habéis visto el vídeo y habéis dicho bueno aquí qué está pasando como es que no les hicieron absolutamente nada de caso esto es cierto esto no es cierto pero a veros aclaró todo esto chicos agradecer como siempre que estéis ahí son realmente increíbles agradecer enormemente a toda la gente que apoya incondicionalmente en el canal de youtube siendo miembros premium y miembros premium top y toda esa gente que me apoya en twitch con su suscripción chicos espero que os haya gustado el vídeo de la lección se ha gustado la campanita para que os avise del contenido poniendo y suscribirse al canal este humilde canal que vosotros lo hacéis tan grande acá en peruzos nos vemos dentro de muy poco mucho más del fin mucho competitivo